Hoy os voy a enseñar a cómo configurar bien el autotune para que tu voz en tu canción suene maravilla. Os voy a enseñar dos formas. La primera es la más conocida, pero no es la que uso yo, es esta. Aquí tenemos el beat de la canción y vamos a irnos al vídeo de YouTube del beat de la canción. Y en la descripción normalmente la mayoría de las veces ponen dos cosas. El BPM, que son los golpes por segundo, la rapidez de la canción, y en la nota que está el beat. Por ejemplo, aquí vemos que está en C sostenido menor, o sea, 2 sostenido menor. Entonces vamos a ir al autotune de nuestra pista de voz y vamos a poner C sostenido menor. Pero yo uso otra manera más segura porque a mí hay veces que esto no me ha funcionado. Y es muy fácil, con el autokey. Yo uso la Antares Autotune. El autokey normalmente viene de la misma marca, Antares, y es básicamente que oye algo y detecta en qué nota está. Vamos a ponernos el autokey y vamos a cantar la canción con el beat. Y ella misma solo te va a mostrar en qué nota estás cantando tú. Así te aseguras de que estás cantando en la nota. Son dos formas de a vosotros elegir la que queráis. Luego, hay veces que tú estás cantando una canción y hay una nota que no la coge. Estás cantando no sé qué y hay una nota que no la coge. Por ejemplo, yo estoy cantando y esta nota está desactivada, está en gris, como veis. Pues la activamos. Es que es muy fácil, esto es ir probando. En cuanto estás grabando la canción y ves que hay una parte que el autotune no la pilla, una nota que no la pilla, pues entonces al cantar ese autotune y la activas con un clic. Y así vas probando hasta que queda perfecta. ¡Gracias!